La democracia siempre es del otro, dice Jack Derrida. Eso significa que siempre hay alguien que queda afuera. La vocación democrática es estar alerta y poder estar pendiente de quiénes son los que en cada caso quedan afuera. Hoy vamos a representar un mito, que es el mito del Minotauro, que tiene como objetivo poder replantearnos a aquellos que quedan afuera cuando no encajan en los formatos de la identidad hegemónica. Hay un mandato de la identidad que se impone sobre todos nosotros e imprime su lógica binaria, jerárquica, definitiva, segura. ¿Qué pasa cuando la identidad saca a relucir sus transiciones, sus hibridaciones, sus mixturas? El mito del Minotauro es uno de los mitos más famosos de la mitología griega y cuenta la historia de un rey, el rey de Creta, llamado Minos. Minos, en realidad, tenía que ser avalado por su gente, avalado por su pueblo, y entonces, para eso, le pide a Poseidón, que es el dios del océano, algún tipo de don, algún tipo de regalo que le permitiera, con ese regalo, justificar su soberanía, convencer a su pueblo. Lo que hace Poseidón es darle a alguien muy particular, le da un toro blanco, un toro gigante, que sale del fondo del mar, pero un toro bellísimo, bellísimo, y que se suponía que iba a generar una fascinación tal que todo el pueblo iba a terminar como eligiéndolo a Minos. El toro blanco aparece, el pueblo se vuelve loco, y Minos logra su objetivo, que es permanecer como rey de Creta. Ahora, Poseidón le pide algo a cambio, una única cosa. Lo que le pide claramente Poseidón es que una vez hecho el asunto, o sea, una vez que Minos lograse su reinado, le devolviera el toro al mar. Pero, ¿qué sucede? Minos es como que se embeleza con el toro. Se enamora, queda prendado y decide no devolverle el toro a Poseidón. Se lo queda para él. Poseidón se enoja muchísimo por el no cumplimiento de la palabra y entonces toma una decisión clara, que es la venganza. Y lo que hace, en este caso, Poseidón es lo siguiente. Toma a la esposa de Minos, de nombre Pacifae, y le genera una especie de deseo y atracción insoportable con el toro. Un enamoramiento carnal. O sea, Pacifae se desespera por querer estar permanentemente con el toro blanco. Enamoramiento supino. Era tal la desesperación de Pacifae que cuando llega el toro se da cuenta que no pueden tener relaciones, relaciones sexuales. No pueden estar juntos dada la diferencia ontológica de ambos, un animal y una mujer. y entonces convoca al arquitecto más famoso del mundo mitológico de nombre... ¿Alguien sabe? Dédalos. Dédalo. Muy bien. Dédalo. Y Dédalo agarra y construye una vaca de madera. Una vaca gigante de madera para que Pacifae se metiera dentro de la vaca. La vaca tenía rueditas y tenía como cuero para engañar al toro y que el toro creyera que se trataba de una vaca. Pacifae al interior de la vaca, va al encuentro del toro y... y... Hay encuentro. Un encuentro increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Pacifae... Sifae queda embarazada y, de ese embarazo, nace el minotauro. El minotauro, la palabra minos remite al rey. Tauro es toro. El minotauro tenía, entonces, qué particularidad, que era mitad humano, mitad toro. Era el hijo de Minos, no el hijo biológico, diríamos, pero Minos lo adopta, lo asume como tal. A esta criatura, que era una criatura, para los humanos, monstruosa, bestial. Mitad toro, mitad humano. Pero, además, era una criatura... Hay muchas versiones del mito, pero una criatura que le gustaba comer carne humana, que no controlaba su fuerza, era alguien, digamos, absolutamente peligroso para los humanos. Y, de hecho, en Creta le exigen a Minos que lo mate. Pero Minos no quiere sacrificar a su hijo. Y decide, en este caso, defenderlo, pero con una particularidad. Lo tiene que encerrar para que el minotauro no genere tanto descontrol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo encierra en una cárcel muy especial, con boca a dédalos al arquitecto. Medio como, mirá la macana que te mandaste antes, ahora ayúdame en esta nueva necesidad. Y Dédalos construye el laberinto, según se ha dicho, más ingenioso y más difícil de salir de la historia de la antigüedad. Un laberinto gigante. Y lo meten al minotauro adentro del laberinto, con lo cual no puede nunca salir. Claro, el minotauro no puede salir pero tenía hambre y estaba absolutamente, digamos, desesperado, desaforado, con toda su bronca, con toda su fuerza. Entonces, lo que decide Minos es, cada tanto, acá hay muchas versiones, pero hacía ingresar seres humanos, algunos dicen siete, otros nueve, algunos dicen una vez por año, otros cada siete años, pero los hace ingresar para que el minotauro comiera esa carne humana o simplemente los matara. Estos humanos que entran, en general, lo que hace el rey de Creta es aprovecharse de otras polis que Creta invade, por ejemplo, Atenas. Y eran muchos los atenienses que iban al sacrificio, al laberinto del minotauro. Uno de los hijos del rey de Atenas, Egeo, el rey, el hijo llamado Teseo, dice, pide, le pide al padre, ir él como prisionero al laberinto para ver si él podía dar vuelta a la situación. Teseo es conducido al laberinto, pero cuando llega a Creta, se enamora. Son rápidos los mitos, los enamoramientos. Nosotros estamos ahí, que mensajito de texto, que whatsapp, que likeo. Acá se enamora el toque de Ariadna, que es una de las hijas también de Minos. Y decide Teseo ingresar al laberinto a ver si podía matar al minotauro. Y hurde con Ariadna una estrategia. Ariadna se queda con un ovillo y hay un hilo, el famoso, lo deben conocer, hilo de Ariadna, que Teseo se ata, lo lleva puesto. Y cuando ingresa al laberinto y encuentra al minotauro, no solo le da muerte, algunos dicen que lo mata con las manos, otros con un puñal. Y gracias al hilo de Ariadna, puede resolver el conflicto, que es como salir. visita a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El minotauro representa, de alguna manera, un sentimiento de no encajar. Y es desde ese lugar que un escritor argentino llamado Borges retoma el cuento, el mito, perdón, del minotauro y escribe un cuento. El cuento se llama La casa de Asterión. Está en un libro de Borges de 1949 llamado El Alef. La casa de Asterión es una página. Yo se lo escuché a mi profesora de literatura en el año 1982. Esa es mi edad. Y cuando lo leyó me quedé absolutamente, digamos, congelado. Primero porque me gustaban los mitos, conocía la historia del minotauro. Y el cuento de Borges invierte el esquema. El minotauro no es el malo. El cuento es un monólogo del minotauro. Que habla y dice, sé que me acusan de soberbio, de misántropo, sé que nadie me quiere, sé que todos me huyen. No sé por qué. ¿Qué hice? Estoy acá. Debo vivir esto que me excede. Yo lo único que quiero es correr por los pasillos del laberinto y ver qué más hay en el mundo, pero... No me dejan, me huyen. Los humanos se me acercan y me huyen, me gritan. No sé qué tengo. Ni sé qué hice. Cada vez que entran algunos a jugar conmigo, los abrazo, pero terminan todos como ensangrentados y muertos en mis manos. No sé qué poder tengo, qué fuerza tengo. Lo único que sé es que no encajo. Lo único que quiero es morir. No me banco más. Que llegue mi Redentor, dice. Que alguien me saque de este lugar de no pertenecer. ¿No? No pertenezco a nada. Llegará alguna vez, mi Redentor, se pregunta. El Minotauro. Asterión era el nombre también del Minotauro. El último de los seres humanos que cayó me dijo, Llegará tu Redentor y resolverá tu problema. Estoy aquí, esperando. ¿Quién se siente? Un Minotauro. Levante la mano. En algo, de lo que hace, de sus vínculos. ¿Alguien se siente identificado con el Minotauro? El final del cuento es estremecedor. Borges deja un renglón. Después del monólogo del Minotauro. Y aparece los últimos tres renglones. Y dice así. El sol reverberaba sobre la espada sangrienta del guerrero. Abre parlamento y dice. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro. Apenas se defendió. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.